Hola amiguitas y amiguitos míos, yo la verdad es que me pedís muchísimas cosas y trato de complacer lo que me decís. No siempre puedo porque no tengo la solución, pero en este caso voy a hablar de un tema. Primero lo que voy a hacer es quitarme las lenguallas y voy a utilizar el agua mitzellar de Nivea que siempre os digo. Voy a intentar que no se vean mis ojos bizcos porque estoy mirando para el centro de la cámara. Hay un punto en la parte de mi móvil que creo que tengo que mirar, pero luego como siempre lo que pasa. Pasa lo que pasa, que luego resulta ser que parece que esté mirando al objetivo y si veo al objetivo no sé cómo sale. Es decir, ya no sé a dónde tengo que mirar, si al objetivo o no al objetivo. Voy a mirar al objetivo a ver si realmente tengo que mirar al objetivo. Porque si miro para el centro parece que tenga los ojos tuertos, así que voy a centrarme en el objetivo. Claro que si me centro en el objetivo no me veo, esto es un cachondeo. Bueno, después de limpiar la cara de toda la noche, de verdad aunque me veáis con los ojos torcidos, pero es que si veo al objetivo no me veo en la cámara. Bueno, me preguntáis mucho cómo eliminar el vello facial. Dale con los filtros, pues mira. A ver, ¿dónde están los filtros? Por favor, ya está bien. Por cierto, hoy no me he lavado el pelo y lo tengo como una loca. Es igual, está el tiempo muy feo. Y bueno, os tengo para hacer dos vídeos. Un vídeo, este vídeo y otro más. Primero, uno de cómo me quitan las manchas, que ya lo tengo grabado y preparar. Las manchas de las manos, de los brazos y de las piernas. Y otro que me estáis pidiendo un montón. Que cómo eliminar el vello facial. A ver, el vello facial hay gente que se lo afeita. Yo ni se me ocurre, vamos. Entonces, yo lo que utilizo, porque tengo la piel muy delicada y no puedo utilizar cera. Que es lo que se utiliza aquí en España. La cera caliente y te pegas el arrancón y se te van los pelos. Pero yo le tengo alergia porque luego me dan muchos granitos. Tengo varias pinzas de depilación. Varias. Entonces, lo que yo hago, que la misma pinza, te estoy diciendo que vale para la ceja. Y vale, o sea, yo lo que hago es que como me arregle la ceja, lo que yo ahora, esperad que limpio un poco el espejo. Mirándome, yo lo que me miro aquí es que, por ejemplo, es decir, hacer esto en la piel, lo que haces es que te estás pegando tirones. Entonces, lo que pasa es que, así que yo lo que hago es hacerme esto. Mirad. Esto, que ahora ya lo puedo hacer aquí. Los pequeños vellillos. Bueno, todavía del tema del ácido hialurónico aún tengo unos poquitos de granitos. Y espero que se me vayan pronto, porque si no tendré que consultar al médico. Pues sin maquillaje, ¿eh? Me estoy poniendo roja. Veamos, sigamos. Bueno, por si me ha quedado algún pelo, porque siempre quedan pelillos sueltos, me los retiro con agua michelar para que se queden aquí. Aquí. ¿Qué hago luego? Os hablé de la crema de Olay que lleva ácido hialurónico. Y como es por la mañana, y realmente no me he lavado la cabeza, lo que hago es que cojo un poquito, y vamos a darme por toda la fech. Ahora voy a mirar para allí, a ver si se graba de diferente manera. Yo voy a darme un poquito de ácido hialurónico. En toda la cara, no aproximando, para nada, para nada, a los ojos. ¿Vale? Y ya está. Porque de momento yo no voy a salir. Y como siempre voy a utilizar los masajes que os digo que hagáis con... Como no, que os dejaré aquí arriba. Mirad, al final de todo, del vídeo, os voy a dejar muchísimas tarjetas colgando para que pinchéis los vídeos sobre lo que me preguntáis. Porque no voy a ser tan repetitiva de deciros dos mil veces los mismos vídeos. Y decir, si me preguntáis cualquier cosa... Bueno, pues esto es como yo me retiro mi bello facial. No tiene más misterio. Me voy a pasar por mis labios. La crema de cacao de LipoSan. Que esto supongo que lo encontraréis en todas partes. Me encanta peinarme las cejas. Mis cejas. Me gusta peinarlas. Que sepáis que yo no me sacaba las cejas antes. Y lo que hago es que tengo una ceja súper bonita. Porque me la dejé crecer en... Bueno, y ya que estamos. Mi cuello cada día más divino de la muerte. Me he puesto un poco de crema de cacao. Y eso sí, me sigo riendo. Porque al reírse así, también estira las arrugas, ¿no veis? Es decir, yo no tengo la cara corta nada. Me puedo... Y puedo fruncirle a este ceño y a decir, ponerme fea. ¿Queréis que me ponga fea? Fijaros, si me pongo fea, hasta saco el código de barras. Es bueno, ¿eh? Oye, una gana de cachondeo. Será que está haciendo muy mal tiempo. Pero cómo me ha gustado este corte de pelo que me han hecho. Lo siento, me veo más rejuvenecida, más jovial. Y estas cejas tan bien depiladas, que yo siempre he tenido la ceja muy ancha. Y me la he dejado crecer de todo. Y si de verdad no me creéis, os enseño fotos de capturas de mis vídeos, que son mis cejas cojones, que están de diferente forma depilada, que no me gustan las cejas finas. Y me sonrío. Y os he hecho. Mirad el cuello. Fijaros. Con la amanecea, a ojo, si no tenéis maicena, también podéis poneros clara de huevo, ¿eh? Yo ya es lo primero que he hecho por la mañana. Así que mirad. Cada día más joven. Ah, y otra cosa. Y me he puesto también lo que os... Os digo una cosa. Es que, como tengo otro vídeo preparado para las manchas de las manos, para que me veáis aquí, y las manchas de las manos, de los brazos y de las piernas, espero que también sigáis ese vídeo, que os va a encantar, porque me lo pedís todos los días. Y yo, lo que me pedís, sé que os caigo bien. No me digáis que no. No sé si para la cámara del móvil tengo que mirar para un lado y para otro. Me tengo que comprar un móvil, porque encima no puedo hacer directos con este móvil. ¡Ja! Se os quiere. Esta es mi cara hace tres años. ¡Tres años! Solo. ¡Tres años!